Hoy somos el penúltimo, solo superamos a Haití en materia de acueductos. Sin embargo, la falta de inversión no solo estaría relacionada con la construcción de embalses. La situación se complica aún mucho más porque también tenemos sistemas de distribución del agua que están caducos. Son sistemas que se construyeron también en los años 80, solo tienen una vida útil de 20, 25 años y a su vida útil finiquitó y comienzan a presentarse grandes fugas de agua. Caracas ahora tiene menos agua potable. En condiciones normales la ciudad recibe 17 mil litros por segundo. En este momento se estarían distribuyendo 12 mil 500 y a pesar de que su población ha crecido 25% en los últimos 15 años, es decir, que hay un millón y medio más de habitantes, el suministro se habría reducido de 400 litros por persona a 270. Antes de que se oficializara el plan de abastecimiento, cortes no programados del servicio se registraban con frecuencia en muchas partes de la ciudad capital, desde hace meses e incluso años. Chacao y Sucre son dos de los municipios más afectados con esta situación. Comprar cisternas de agua fue una de las soluciones que encontraron este año los caraqueños para mitigar la deficiencia en el servicio. Por supuesto que es una alternativa fuera del alcance adquisitivo de muchos. Su valor oscila entre 2 mil y 3 mil bolívares. ¡Gracias!